Lo dije, solo quiero ser más simple cerca a ti Me irrita la idea de ser que no entiendo así Perdóname, ya lárgate Siempre serás el carbono de mi dióxido No me ahogo en ningún delirio de dilema Subismo, así ahora yo me adorno casi ¿Por qué pensar? Ya nada hay Y yo podemos renacer con esa cara Lo sabes, traicionar todo aquello que odiaste Mentir diciendo que hay nunca algo más De sentimientos que quieren salir De ese corazón que ya no pueden existir Nueva estrategia de alcanzar emociones Regresemos a ese día el primero más delirios Ilustro o cruel esperanza que alivia mi corazón Pero no jamás, nunca lo encontrarán Un saludable amor Y somos la alianza de delirio Sufrir y llorar por solo amar Una melodía que nunca tendrá fin Destruyamos a transportar Desde el sitio nadie nos detendrá A la merced de un amor de frenesí Ya, 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 ya Tratamos pero el ego es morre y nada En este amor enigmático dilema Enfadado, claro que no Una cinta armonía sin ni un arpegío Será que siempre esto fue una novela Rodan los créditos, la tele se apaga Volverla a ver, tonta no fui Su desarrollo fue un desastre de inicio a fin Ambos seguimos sabiendo Que esta mala es aceptable Amor, comparando sin huesos Este afecto que hace la pasta de amargura La transición a la adultez distorsionó ¿Por qué fui yo? No tu excusa Es una filosofía de heridas Que brotó de la unión de mí junto a ti Oh 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 Y somos la alianza del delirio, sufrir y llorar por solo amar Una melodía que nunca tendrá fin De suya brasa transporta, desde si yo nadie lo detendrá A la merced de un amor de frenesí Los impuestos de este afecto que hacen la pesta de amargura La transición a la adulta distorsionó ¿Por qué fui yo no tú? Es que eso es una filosofía de heridas Del enfermizo amor que tuve junto a ti Ayayayá, ayayayá, harta de amar Ayayayá, ayayayá, lalala Ya estoy harta, harta de amar Ay 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 ay